Más de 100.000 visitantes de todo el mundo asisten todos los años en enero a Las Vegas en Estados Unidos al show de tecnología más importante del mundo, es el Consumer Electronics Show, organizado por la CEA, la Asociación de Electrónica de Consumo de Estados Unidos, que reúne más de 2.000 empresas relacionadas con la electrónica de consumo. Y la ciudad de Las Vegas, la que vemos atrás, es la que nos recibe en esta oportunidad, en la cual se colapsa, podríamos decirlo, por todos los visitantes que vienen en esta época del año a asistir a esta feria tecnológica más importante del mundo. Todos los hoteles se llenan, los restaurantes, el transporte se vuelve mucho más complicado. Hay toda una industria alrededor de este evento que congrega a tantas personas en esta ciudad de Estados Unidos y que hace que se mueva mucho la economía en esta parte del país. Acá al fondo tenemos los hoteles, estamos ubicados en el Strip de Las Vegas, en Las Vegas Boulevard, que es la calle más importante y más representativa de esta ciudad, de la que todos los turistas vienen, en la cual están ubicados todos los hoteles con sus respectivos casinos, en los cuales la gente viene a gastar su dinero y también a visitar y a conocer muchas de las cosas que tiene esta ciudad aquí en Estados Unidos. Entonces, pues, vamos a conocer un poco más de este Consumer Electronics Show del 2014.